Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo tembriando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedece y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, ven a robarme a mí Ay pero ven, 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 ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miro yo tembriando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedece y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay pero ven, 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 ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, ven, ven la donzalo ven Ven, ven, ven la donzalo ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven y ven a robarme a mí